Hola familia, ¿qué tal estáis hermanitos y hermanitas de este canal? Bienvenidos como siempre aquí, a tu casa, a tu canal, a Rafael Taro Sevilla. Aquí es donde te vas a encontrar bien, te vas a encontrar en familia, porque eso es lo que somos, una familia de luz, como siempre digo, somos muchos y seremos muchos más todavía. Bueno, pues una pregunta súper importante, porque mucha gente se pone en contacto conmigo y me hace esa consulta de forma privada. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué no responde? ¿Por qué está tan frío? ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? Eso es lo que vamos a poder averiguar aquí con estas cuatro fantásticas barajas de tarot. Vamos a sacar cuatro cartitas por cada opción y vamos a dar respuesta de forma generalizada a esta pregunta que mucha gente se formula, que mucha gente tiene en su cabeza e incluso no te deja dormir. Estás muy nervioso o muy nerviosa porque no sabes qué realmente le está pasando a esa persona o qué es lo que se le está cruzando por su mente. Bueno, pues te voy a dejar unos segunditos aquí. Si antes decirte, ¿te gusta todo lo que estás viendo? ¿Te gusta este pañito que tenemos aquí? ¿Te gustan estas barajas? ¿Esa pirámide? ¿El árbol de Largonita? Bueno, pues todo esto lo puedes encontrar en la tienda mágica de Rafael Taro Sevilla. ¿Cómo puedes acceder a la tienda mágica? Aquí debajo tienes el enlace para poder entrar a la tienda mágica de Rafael Taro Sevilla y ahí encontrar todo aquello que tú necesites para tus rituales, para tu camino espiritual, para poder manejar y aprender el tarot. Todo eso lo vas a poder encontrar ahí. Bueno, te dejo unos segundos para que puedas decidir cuál de estas cuatro opciones es la adecuada para ti. Bien, iríamos con la primera opción siempre, siempre de izquierda hacia derecha, por lo menos yo lo hago así. De izquierda hacia derecha, vamos con la primera opción, dejamos esto por aquí y esta sería la primera. ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? ¿Por qué está tan frío? ¿Por qué está tan calladito? A ver, o calladita, si es una mujer, si es una chica. Cuatro cartitas... Bueno, pues aquí lo podéis ver, como siempre digo, acerco mucho la cámara para que podáis ver el haz de oros, la sota de bastos, el ermitaño y el dos de espadas, este arcano menor del dos de espadas. ¿Todo esto por qué lo hago? Para que podáis ver que interpreto la lectura, que no me la invento, ni te cuento una fantasía, ni una historia fantástica. ¿Qué es lo que nos indica aquí? ¿Por qué esta persona está tan cambiante? ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué está tan frío? ¿Por qué está tan distante? ¿Por qué no te habla? Bueno, el haz de oros, junto a la sota de bastos, lo que nos está indicando es que hablar sí que habla, pero habla con otras personas. Está hablando con otras personas. Aquí hay entre dos y tres noticias. Una de ellas es que esta persona está tratando de poder mejorar su economía o su trabajo. Las dos cosas. ¿Por qué? Intenta mejorar su trabajo. Si no tiene trabajo, conseguir un trabajo, pero un buen trabajo que le permita tener una gran economía. O sea, no es la persona que necesita urgentemente un trabajo y se conforma con cualquier dinero que le den por ese trabajo. No. Busca una nueva oportunidad. Está pensando en realizar próximamente un viaje. Un viaje. Y seguramente muchos de vosotros aquí debajo en los comentarios, te animo a que me lo pongas aquí debajo en los comentarios, me podrás decir, pero ¿cómo que un viaje, Rafa? Si a mí no me ha dicho nada. Antes de dejar de hablarme, no me dijo nada de un viaje. Pues sí, tiene planificado un viaje, pero como nos indica el ermitaño junto a dos de espadas, ese viaje no lo pretende hacer contigo. No es una lectura muy positiva, porque aquí tiene esta persona una serie de planes diferentes a los que tú pensabas, a los que tú creías. Tú estabas pensando que ese viaje lo iba a hacer contigo. Según esto, no lo pretende hacer contigo. Tú no tenías ni idea de que pensaba marcharse, mudarse a otro lugar por trabajo y para poder tener mejores oportunidades económicas y laborales, como ya te lo vengo diciendo. Y como nos están avanzando aquí, pues aquí lo que nos indican es que esta persona pretende hacer una vida nueva, lejos de vuestra relación. En caso de que tengáis evidentemente una relación, pues esta persona está planificando su vida sin poder estar contigo. No, no, no. He dicho cuatro cartas, no. Habéis visto aquí la baraja, ¿verdad? No, no se ha tocado la baraja. Ahora sí. Ahora sí. Dije cuatro cartas, pues no. Cinco cartas porque sabía que quedaba la resolución. Esto es como una película de misterio. Hasta que no vemos el final, no sabemos quién fue el asesino o por qué se cometió el robo o este tipo de cosas, ¿no? Pues este es el motivo. Esta persona está callada, está diferente, está frío, está distante. Distante. El ermitaño nos habla de ese alejamiento de ti. ¿Por qué? Porque está planificando su vida, como ya te he dicho, y su vida amorosa con otra persona. Futuro, ¿eh? Eso es futuro. No significa que esa persona ya esté en su vida. Ojo, tened en cuenta que esto es una lectura interactiva generalizada. No es una lectura personal. No te estoy haciendo una lectura personal, ¿eh? Pero a futuro, esta persona quiere tener una vida diferente a la que tiene justo ahora mismo y para eso está planificando todo esto, el alejamiento, el enfriamiento de ti y, como nos indica el cuadro de bastos, una relación futura. Quiere una relación, quiere otro tipo de vida. Ese es el motivo por el cual esta persona se está volviendo tan frío, tan distante. Bueno, me gustaría haberte dado otro tipo de mensaje, pero bueno, también tengo que decir, como digo siempre, que no son lecturas personales, privadas. Para una lectura personal, para una lectura privada, ya sabes cómo contactar conmigo. Por supuesto, este alejamiento y este enfriamiento o esta falta de palabra, de poder dirigirse a ti, está hecho con un objetivo, que es la de no atreverse, como se indica, dos espadas, no se atreve a hacerte sincero o sincera, si es una chica. No le tiene miedo a ser sincero contigo. Por eso prefieren alejarse y prefieren estar callados o incluso, en muchos casos, bloquearte. Vamos con esta segunda consulta. A ver que por qué este alejamiento, por qué este enfriamiento, por qué se calla, por qué está así tan distante. Vamos a poder verlo. Al final hemos dicho cinco cartas. Bueno, pues esto es un poquito diferente. No significa que no tenga sentimientos hacia ti. Todo lo contrario, ya no se lo indica el mago, junto al cuatro de bastos, que es una persona que quiere tener pilares en su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere tener cosas firmes en su vida para poder prosperar junto a esas cosas. Un trabajo, un amor, una relación estable. No veo, por lo menos aquí, no veo la típica persona que esté contigo y ahora esté hablando con otra y con otra o con otro o con lo que sea que haga esta persona amorosamente. No lo veo. Sino que veo una persona que necesita, desde hace mucho tiempo, una estabilidad. Una estabilidad en su vida. Y eso es precisamente lo que tiene esta persona. Como puedes comprobar aquí, en el 9 de espadas y aquí, en el 6 de espadas, a esta persona totalmente desubicada. El trabajo, el dinero, su vida. ¿Qué va a pasar con su vida? ¿Qué va a pasar incluso con su salud? Porque aquí aparece una persona con un nivel de estrés muy alto. Incluso alguna de estas personas, no sé si tú lo sabrás, su salud no es muy buena. Repito, no sé si tú sabrás que la salud de esta persona, entiendo que sí, no es muy buena. Entonces estamos viendo una persona que está luchando, igual que luchaba Don Quijote contra aquellos molinos de viento. Pues vemos aquí una persona que está luchando contra muchas cosas que ahora mismo le están superando. No es la típica persona que intenta refugiarse en el amor, en este caso contigo, se refugia contigo para esperar que todo vaya cambiando. No. Es una persona que ya lo acabo de comentar, las circunstancias le están superando. En algunas ocasiones vemos aquí como algunos familiares, un papá, una mamá, bueno, pues sí que tienen esos problemas de salud. Esta persona con energía masculina, puede ser una mujer, pero con una energía masculina, en todo caso aquí normalmente será un hombre. Vemos cómo está intentando solventar muchos de esos problemas, problemas de salud, problemas económicos. En el caso, como nos indica el loco, de que tenga hijos, pues esos hijos, la escuela, los gastos, en fin. Son una serie de importantes problemas. Bueno, no quiero decir problemas. Importantes, obstáculos, tampoco. Bueno, cosas un poco no muy positivas, lo voy a hacer mejor. Cosas no muy positivas que le están pasando ahora mismo y le están superando. Le están creando problemas de ansiedad y entonces esta persona, en lugar de refugiarse en ti, en lugar de contactar contigo, en lugar de decir, pues mira, no estoy pasando por el mejor momento, son una serie de factores lo que me están preocupando. Es que este tipo de personas no es que sean insensibles, no es que sean personas que no puedan confiar en ti. Lo vuelvo a decir, es una tirada generalizada, pero imaginaros, tú seguramente sabrás los problemas o las dificultades que pueda tener esta persona. Una persona con esta cantidad de problemas constantemente hablándote, es que necesito dinero, es que no encuentro trabajo, o necesito mejorar en el trabajo, o necesito un aumento, es que mi papá está muy enfermo, es que mi hijo, si estamos hablando de una persona divorciada o separada, es que mi hijo, hombre, todo el día hablando de estos problemas, no es sano para una pareja. ¿Comprendes? Y tú ahora a lo mejor con toda esta información que te estoy dando, pues puede que lo comprendas mucho mejor, ¿verdad? Puede que ahora entiendas el punto de vista de esta persona, porque a lo mejor ha decidido alejarse precisamente un tiempo para no marearte con tantos problemas. Esta sería una lectura. Como nos indica el loco, lo vengo diciendo. Esta persona que es muy valiente, bastante inteligente y bastante trabajador o trabajadora, pero las circunstancias ahora mismo son bastante negativas. Repito, como nos indica el loco, esta persona solamente tiene dos opciones. Si continúa en el mismo plan, la verdad que va a tener una medio de presión. Si continúa en el mismo plan, ¿cómo nos avanzan aquí? Seis de espadas y el loco. La otra solución, que es que te dé exactamente todo igual. Si le da exactamente todo igual y se comporta como el loco, a mí me da igual, yo continúo con mi vida, ya si arreglará esto, pues mira, esa es la solución adecuada. Ya irá pudiendo solventar esos problemas, ya iré pudiendo arreglar lo que tenga que arreglar poco a poco, sin estresarse tanto, sin preocuparse tanto, porque entonces realmente sí que tendrá una preocupación y entonces sí, realmente sí que tendrá un problema. Esa sería una lectura. La otra lectura. Bueno, ¿que por qué está tan frío? Pues mira, esta persona realmente tiene sentimientos hacia ti, pero por diferentes cuestiones. Si estáis en una relación oculta, el hecho de que estáis en una relación oculta y no podéis tener intimidad, no podéis tener sexo, no podáis hablar de forma natural, no podáis hablar incluso tú también de tus problemas, de tu día a día, cómo te ha ido el día, cuáles son tus ilusiones, cuáles son tus esperanzas, eso hace en esta relación clandestina que se bloqueen muchísimo los sentimientos. La relación entre vosotros va a continuar. Como nos indica el loco, vais a avanzar de una forma un tanto irregular, pero vais a poder avanzar. Y en el resto de relaciones, la más perjudicada son las relaciones a distancia. La relación va a continuar, ¿de acuerdo?, pero de forma irregular. Relación a distancia, la relación continua de forma irregular. Un día vas a tener tremendas esperanzas de que todo esto se va a poder arreglar y otro día te vas a poder preguntar si esto merece la pena y si no es mejor para ti elegir otro camino o intentar buscar otra persona que te, bueno, que conecte contigo de una mejor manera. Relación a distancia es la más perjudicada. Para el resto de las relaciones, como ya vengo diciendo, bueno, van a venir una serie de semanas, semanas un tanto complicadas a nivel emocional, incluso sentimental, pero parece que después habrá una mejoría. Bueno, pues esta sería la segunda lectura. Vamos ahora con la tercera lectura. A ver por qué esta persona reacciona así, con ese silencio, con ese alejamiento. Vamos a ver. Vamos a ver. Tres, cuatro y cinco. Fijaros, fijaros que en las tres lecturas que llevamos hasta ahora han salido cartas de espadas muy negativas, donde la persona en esta tercera lectura, por mucha conectividad que tiene contigo, que existe, notas tú esa conectividad y tu persona especial también nota esa conectividad. Por mucha química que hay entre vosotros dos también. Puede ser seguramente, como nos indica la Sasa Ortiza junto a la Rueda de la Fortuna, que alguien te haya dicho que esa persona, por la cual tú estás preguntando, sea el amor de tu vida. Puede ser, seguramente sí, ¿verdad? A lo mejor te lo he dicho yo en una sesión privada o en una sesión de tarot en directo. Te recuerdo que las sesiones de tarot en directo son lunes, miércoles y viernes, 8 de la tarde, hora de España. Bueno, hay una conectividad entre vosotros. Sí que estabais destinados a tener una relación. Muchas relaciones, pues bueno, se conocen las personas, haya pasión o no haya pasión, están un tiempecito y después, chao. La relación se rompe, cada cual escoge su camino y ya no os volvéis a ver en toda vuestra vida. En muchas ocasiones es lo mejor de todo. En muchas ocasiones es mejor no volver a ver a esa persona en toda tu vida. Pero bueno, en esta ocasión estabais destinados a estar juntos y estáis destinados a seguir estando juntos. Sí que es verdad que por alguna que otra complicación siempre mental, siempre mental, algún que otro problema que esté en tu mente o que esté en la mente de esa persona, la relación, no ahora porque no me ha salido aquí ni en pasado ni en presente, pero sí que en futuro puede que se rompa. O lo digo de otra manera, puede que haya un alejamiento momentáneo entre vosotros. Una semana sin poder veros, sin ni siquiera poder hablar, dos semanas, vamos a decir un mes sin saber el uno del otro, pero después nos avisa la sota de oros que habrá comunicación. La comunicación se hará de la mejor de las maneras, claro, no para llamar al otro y decirle eres un hijo de la gran... No, no, eso no, eso no. Habrá comunicación entre vosotros para intentar... Oye, ¿qué ha pasado? Que llevamos una semana sin hablar, que te enfadaste muy pronto, que discutimos por una tontería. Bueno, habrá un tiempo en el cual vais a estar separados, pero ese tiempo, según aparece aquí, os va a venir muy bien. Os va a venir muy bien para tomaros un tiempo, para poder calmaros, para no tener un enfrentamiento, por una auténtica tontería. Y alguna o alguno me pondrá aquí debajo. ¿Cómo que una tontería? Si hay una tercera persona. Hay una tercera persona que se quiere meter en la relación o hay una tercera persona que no quiere que estemos juntos. No, es una tontería desde el punto de vista energético. Si vosotros vais a estar juntos los próximos, no exagero, ¿eh? 25 años, ¿qué supone en 25 años un mes? Un mes donde no estéis juntos, un mes donde no podáis veros, un mes donde no haya comunicación. ¿Qué supone en 25 años? Tú imagínate, 25 años un mes. Sería como un granito de arroz, ¿verdad? Sería como un granito de arroz en un cuenco de agua así de grande. ¿Qué se notaría el granito de arroz? Pues no, no tendría ninguna significancia ese granito de arroz en 25 años. Bueno, vemos aquí la conectividad. Como ya te lo vengo diciendo, hay una atracción física muy importante y también hay muchas esperanzas tanto por tu parte como por la parte de tu persona especial de una mejora económica. Por las circunstancias que todo el mundo sabe que estamos atravesando ahora mismo a nivel mundial, pues hay mucha gente que evidentemente está pensando en su mejoría económica, está pensando en no perder el trabajo, está pensando en conseguir un gran trabajo y en fin, están pensando en trabajo, dinero, dinero, trabajo, dinero, trabajo, trabajo, dinero. Y claro, efectivamente, si se produce, por ejemplo, por tu parte, Dios no lo quiera, y por la parte de tu persona especial, Dios tampoco lo quiera, una pérdida de trabajo, eso afectará mucho emocionalmente y, por supuesto, perjudicará a vuestra relación sentimentalmente. Hay una pérdida de trabajo, ahora cómo voy a poder pagar, ahora cómo voy a poder seguir hacia adelante, pues es normal que la otra persona o tú, Dios quiera que no te pase a ti, digáis, pues mira, vamos a tomarnos una semana, necesito despejar la mente, ¿comprendes? Esa era una de las separaciones que venía al principio en esta lectura. En el caso de que Dios no lo quiera, como acabo de decir, se produzca ese despido por tu parte o por la parte de tu persona especial, como ya nos avanza la sota de oros, no os preocupéis, porque vendrán nuevas oportunidades, nuevas oportunidades económicas y, como ya nos avanza esta fantástica carta, este arcano menor de la sota de oros, muy buenas oportunidades. O sea, buenas oportunidades económicas para poder trabajar y buenas. No es lo mismo con todo el respeto del mundo. Trabajar en un sitio lleno de suciedad, lleno de porquería por 500 euros o 500 dólares a que te paguen 1.500 euros o 1.500 dólares por un trabajo que te gusta y encima ganas bastante dinero. No es lo mismo. Bueno, nos avanzan buenas, perdón, nuevas oportunidades económicas y buenas oportunidades económicas. Lo mismo vosotros a nivel sentimental. Después de esta separación, que va a durar un tiempo muy breve, habrá comunicación, habrá ilusiones de poder volver a veros el uno por el otro y, en el caso de que estéis en disposición de poder tener encuentros físicos, porque no vives en la Argentina y tu persona especial vive en Italia o vive en Polonia, si os podéis ver físicamente os vais a poder ver físicamente y ahí reanudáis nuevamente la relación. Con lo cual, esto que va a pasar, que mucha gente lo va a ver de forma negativa, en realidad va a ser algo positivo porque va a fortalecer vuestra relación. Entonces, el motivo por el cual esta persona, que creo que está bastante claro, por el cual está así, distante y demás, aparte de que haya otras personas que realmente se quieren meter en medio de vuestra relación, que eso también es cierto, es porque esta persona, como seica con la rueda de la fortuna, está constantemente pensando qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, cómo puedo mejorar mi vida. En fin, se está preocupando mucho del tema material y no tanto del tema sentimental o amoroso contigo. Digamos que está distraído, es eso, pero sí que es verdad que hay terceras personas que se quieren meter en medio de la relación. Eso sí que es verdad. Y es más de una persona. No es la típica ex pareja o la ex mujer o en el caso de que sea una relación clandestina, sea su propia pareja. Hay más de una persona que se quiere meter en medio de vuestra relación. Más de una persona. Vamos ahora con la última lectura. Vamos a ver la última lectura que tenemos por aquí. Cuál es el motivo por el cual esta persona actúa así, tan frío, tan distante, no te habla. Trabajo. Trabajo. Trabajo y dinero. Se ha repetido durante todo el vídeo. Se ha repetido durante todo el vídeo. Trabajo y dinero. Bueno, pues esta es una lectura muy bonita. Como la estáis viendo, el C... Mira, cartas del pasado. Lo explico siempre. Ay, Dios mío. Cartas del pasado, cartas del futuro, cartas del presente. Cartas del presente nos habla el C de espadas, el momento en el cual estáis viviendo ahora mismo. Incluso muchos de vosotros actualmente estáis separados. No hay comunicación, hay un alejamiento, no responde a tus mensajes, no responde a tus llamadas. Y vemos aquí, voy a hacer unas dos lecturas. Es un vídeo generalizado para muchas personas y entonces es normal que no haya una única lectura. En este caso hablan de dos lecturas. La primera es la que te estaba comentando. Esta persona, como nos avanza el C de espadas, muy preocupado por el trabajo y el dinero. Trabajo y dinero. Aquí nos avanza el 4 de bastos. Bueno, de que esta persona, en teoría, su trabajo es bastante estresante. Y su trabajo necesitaría de mayor calidad. Mayor calidad de tiempo. Tener más tiempo. Mejor tiempo. No trabajar tanto. Ganar más dinero. Que eso es lo que pretende esta persona. Ganar mucho más dinero. Como decía al principio de esta tercera opción, por muy trabajador que sea esta persona y por mucho que intente ganar mucho dinero, no va a conseguir a corto plazo, a corto plazo, los objetivos que tiene marcados para el dinero o para el trabajo. Algunas de estas personas sí van a perder el trabajo. Van a perder su puesto de trabajo. Como hemos visto durante todo el vídeo, esto es algo que se repite. Y normalmente, evidentemente, pues esto hace que mucha gente se quede en su casa, medio deprimido, no quiera contestar a nadie, ni siquiera a ti. Que tú puedes ser, como nos avanzan aquí, fíjate, 8 de bastos junto a los amantes, el gran amor de su vida. Pero bueno, hay que comprender estas situaciones. Lo que no hay que dejar es que esta persona esté una semana metido en su cuarto, con la luz apagada, con la persiana bajada, llorando todos los días, Dios mío, qué mala suerte tengo. No. Que tú puedes estar así un día, mira. Que puedes estar así unas horas porque necesitas desahogarte, vale. Pero seguramente, como nos avanza el 8 de bastos, muchos de vosotros, después de comprender estas situaciones, vais a llamarlos, vais a contactar, incluso vais a ir a buscarlos. Oye, ¿qué pasa? Déjate ya de tristeza que la vida seguramente traerá nuevas oportunidades. Y efectivamente, en el caso de que ellos pierdan su trabajo o ellos laboralmente, profesionalmente, no consigan sus objetivos, porque nos indica el rey de oros que muchas de estas personas por las cuales estamos preguntando pudieran ser abogados. Pudieran ser abogados que están pendientes de un caso, pendientes de la resolución judicial, están llevando asuntos en las cortes y, a lo mejor, no consiguen el objetivo que ellos quieren. Abogados, ¿eh? Abogados. Médicos también, pero sobre todo abogados. Bueno, pues como te estaba comentando, habrá, como siempre se suele decir, sale el sol. Siempre sale el sol. Habrá nuevas oportunidades a nivel profesional. En el caso de que ellos pierdan el trabajo, van a conseguir, en un plazo muy breve, dos meses como mucho. Dos meses como mucho, conseguirán trabajo. Si no, será volver a su antiguo trabajo, incluso un trabajo nuevo y diferente. Esto hará que esta persona se sienta mucho mejor, más liberado, más atento, más cordial, más cariñoso, más amoroso contigo. Habrá un antes y un después. Va a haber un antes y un después en vuestra relación. Antes y después en vuestra relación va a mejorar, va a ser mucho más romántica, mucho más amorosa. En el caso de que estéis en una relación clandestina, bueno, pues esta persona te va a declarar su amor y te va a decir que tú eres la persona realmente importante para él o para ella. ¿Cuál sería la segunda lectura? Bueno, pues que por mucho que lo ha intentado, para resumirlo, para no hacerlo muy largo, para esta persona, por mucho que lo ha intentado, bueno, nos indica el 6 de espadas, que no está contento o contenta con la vida que lleva, incluso a nivel sentimental, incluso, por supuesto, con la relación que pueda tener contigo. No se avanza el 8 de bastos que esta persona habla con otras personas. Quiero decir con esto que esta persona está pensando o está actuando a tus espaldas para poder verse con otras personas. La respuesta es sí. ¿Va a conseguir verse con esas personas y va a tener otra relación? No se indican los amantes que sí. Yo sé que esto, a lo mejor, lo suelo decir siempre en los vídeos, es algo interactivo, no es una consulta personal. No es una consulta personal, pero aquí hay dos opciones. La primera, la que yo te he dicho, preocupación por el trabajo. Habrá una mejoría del trabajo de esta persona y una mejoría de vuestra relación. Y la segunda es que esta persona, pues que se puede comportar como un picaflor a tus espaldas, va a contactar con otras personas y va a tener incluso otra relación. Y hablo aquí de una relación estable con otra persona. Bueno, pues supongo que tú sabrás realmente cuál es la lectura que conecta contigo. Ya hemos llegado al final de la lectura y al final del vídeo. Ya sabes, como lo que siempre te suelo pedir, suscríbete al canal, forma parte de esta familia de la luz. Para aquellos de vosotros que os guste el tarot, el esoterismo, la magia, únicos al canal y yo te enseñaré todo eso. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por tu participación, por vuestros comentarios y por tu luz. Como siempre digo, somos muchos y seremos más. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte. 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 Gracias.